¿Qué significan estas 10 abreviaturas? Bienvenido a este video en que revisaremos el significado de otras 10 abreviaturas que son ampliamente usadas en el mundo real y las redes de internet. DIN DIN es el acrónimo de Do It Now, que se traduce al español como Hazlo Ahora. Esta expresión se usa para enfatizar la importancia de tomar acción de inmediato o realizar una tarea sin demora. Adoptar un enfoque DIN te servirá para evitar la procrastinación y promover una mentalidad de acción inmediata para maximizar la productividad y lograr resultados más efectivos. DUI Esta es la forma corta de Driving Under the Influence, que se traduce como Conducir Bajo Influencia. Se refiere a la acción de conducir un vehículo mientras está bajo la influencia de sustancias como alcohol, drogas ilícitas o medicamentos recetados que puedan afectar la capacidad del conductor. Conducir bajo influencia suele generar problemas legales a quienes lo hacen. FWB Friends with Benefits Se traduce como Amigos con Beneficios. Se refiere a esos amigos que, sin ser pareja o sin tener un vínculo romántico, tienen relaciones sexuales. FTR Esta abreviatura tiene diversos significados que varían según el contexto. Algunos son For the Record Se utiliza para indicar que la información proporcionada se registra o incluye para el registro. Freedom Robot En algunos contextos de inteligencia artificial o robótica, expresa la idea de liberar o permitir la autonomía de un robot. NIL NIL es una abrevidura que se refiere a Name, Image and Likeness y se traduce como Nombre, Imagen y Similitud. Se utiliza principalmente en el contexto del deporte universitario en los Estados Unidos y se refiere al derecho de los atletas a beneficiarse económicamente por su propio nombre, imagen y semejanza, permitiéndoles participar en acuerdos de patrocinio y marketing mientras aún están en la universidad. NTD Not that deep Se traduce como No así de profundo. Es usado en redes sociales y chats para indicar que el tema de conversación no está en serio, profundo o complicado, así que el interlocutor sabe que no debe tomárselo tan en serio. NF En el mundo de los videojuegos, tiene múltiples acepciones como Navy Field que se traduce como Campo Naval y se refiere a un tipo de videojuegos. Not Free Indica que algo no es gratis y que se debe pagar por ello. Not Funny Indica que el chiste o la broma no ha sido divertida. Non Factor Que se refiere a alguien o algo que no tiene ninguna relevancia o importancia en el tema que se está discutiendo. NGL Not Gonna Lie Se traduce como No voy a mentir. Se usa en redes sociales y servicios de mensajería cuando te ves forzado a decir una verdad o admitir algo. También se usa como introducción a una crítica o una queja, de modo que sea menos ofensiva. MICE Es el acrónimo de Money, Ideology, Coercion, Ego. Se traduce como Dinero, Ideología, Coerción y Ego. Estos son cuatro motivadores comunes utilizados para atraer o reclutar a personas para actividades clandestinas, especialmente en el ámbito de la inteligencia y el espionaje. WC Es la abreviatura de Webcam. Se usa para denominar a las personas que trabajan en servicios sexuales por internet, pero también es la forma corta de World Cup o Copa Mundial y Water Closet, que es como se denomina en inglés, al cuarto en el que hay un retrete o inodoro. Entonces, ya sabes que significan estas otras 10 abreviaturas. ¿Quieres apoyar mi trabajo? Únete y accede a contenido exclusivo. Suscríbete, comparte el video en tus redes sociales, deja un super thanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Largo y te espero en un próximo video. ¡Sayonara! ¡Gracias! Hola ¿Qualdad ¿Qualdad Gracias por ver el video